Creo que el tema de la seducción del capitalismo es brutal, pero creo que hay que sostener la esperanza en alto, porque el capitalismo viene y seduce y luego te tira, y es lo que pasa con las comunidades que se dejan seducir y se convierten en el escudo humano de defensa de la empresa. Entonces, mientras tienen trabajo, mientras reciben el aula, la computadora, el salón, yo qué sé, una vez que la empresa entra, les despide, les empieza a perseguir, empieza a despojarles, les empieza a desplazar y eso pasa y terminan perdiendo las comunidades y se dan cuenta y se ponen en resistencia, es lo que ha pasado ahora con el proyecto Miradores, lo que ha pasado con varios proyectos. La gente se da cuenta porque al final termina perdiendo, termina siendo contaminada, pero ahora se pone como al lado de la resistencia y hay que ver qué pasa con eso. Algunos no se dejan seducir y son razonables y otros se dejan seducir, pero en algún momento esta seducción se acaba porque eso es inevitable. Y en ese momento, digamos, es cuando recién arranca el proyecto, cuando el proyecto ya está ahí, pero esta gente, digamos, lucha por recobrar su tierra, lucha porque le hayan pagado mejor, lucha una vez que la expulsaron, pero lucha y se pone en pie de lucha y creo que eso está pasando en diversos países. Entonces, creo que hay que seguir luchando porque eso no pasa. Gracias. 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 Gracias.